Sin pelos en la lengua, la política a calzón quitado. De una curiosa intervención que hizo el portero, exportero de la Selección Colombia de Fútbol y gran gloria del deporte colombiano, sin duda, Farid Mondragón, el pasado sábado en medio del taller Construyendo País, que realizó el presidente Duque en la ciudad de Bogotá. Comillas, dijo Farid Mondragón, comillas, señora vicepresidenta, dirigiéndose a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, no había tenido el placer de conocerla y felicitarla. Porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya, en gran parte. Porque usted ha sido la madrina de esas niñas. Sin usted, esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien, cierro comillas, dijo Farid Mondragón, refiriéndose a la medalla de oro que ganó la Selección de Fútbol Femenino en los Juegos Panamericanos en Lima. Pues para hablar un poco del tema, que se habla mucho, hay muchos rumores y muchas cosas sin confirmar. Y fue una declaración pues un poco curiosa, porque pues no se ubica muy bien a una figura del deporte hablando de estos temas en esos espacios. Tenemos a Jenny Gámez, que es editora de Fútbol Red, de la Casa Editorial del Tiempo. Jenny, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo les va? Y a Jorge Enrique Meléndez, que es subeditor de política del periódico El Tiempo. Jorge Enrique, muchas gracias. ¿Qué ha habido? ¿Cómo les va? Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿esto a cuenta de qué? Jenny, diría Farid Mondragón esta mención a la vicepresidenta. ¿Ha habido alguna intervención especial del gobierno en el caso del deporte y del deporte femenino? Pues bueno, yo creo que lo que él ha intentado hacer, no tengo la certeza, pero lo que entiendo es que él está acercándose a lo que va a hacer el Ministerio del Deporte y tal vez ahí exista alguna motivación para hablar tan de frente y tan cerca de los altos funcionarios del gobierno. Bueno, esa puede ser una posibilidad. Digamos, sí que él dice una cosa que es verdad y que habría que reconocerle y es que cuando el gobierno, en cabeza de la señora Marta Lucía Ramírez, entró en la discusión del fútbol femenino, se sintió un poco de presión en la Federación Colombiana de Fútbol, en la Di Mayor, que ya habían tomado la decisión de que no había torneo profesional femenino en Colombia, a pesar de que ya se habían hecho dos ediciones anteriores, y había tomado otras decisiones muy impopulares dentro de las jugadoras de fútbol respecto de la selección Colombia. Entonces, esa intervención del gobierno sí fue importante. Hubo una intervención exactamente de la señora Ramírez, ella lo citó a los líderes de la federación y, digamos, a las cabezas del fútbol, y fue esa presión lo que obligó a sentarse y a proyectar, ya casi como obligación, no como elección, una realización de un torneo femenino. Ahora, abrió la puerta, pero de ahí en adelante no ha pasado nada más con la intervención del gobierno. O sea, eso fue lo único. Pues sí, porque lo que nos dicen a nosotros es que, claro, hubo una reunión, pero también un poco de compromisos, pero eso como que fue debut y despedida. Exactamente. Es que eso, cuando uno va a la casa de Nariño, eso queda muy lindo, uno en la foto, saliendo a firmar cosas y a decir cosas. A proponer, a decir qué vamos a hacer y que nosotros colaboramos, pero a la hora de las galletas se quedó cuidando la limonada mientras los demás trabajaban. Ese es el punto. Entonces, ella decía, no, vamos a defender la realización de una liga femenina. Lo que tenemos hoy es un torneo de dos meses. Eso no tiene ni asomo de condición de profesionalismo, pero ni asomo. Entonces, digamos que ya ahí dejo a las niñas solas. Y, digamos, Farid Mondragón intervino de alguna manera para que se lograra ese acercamiento o él no... No, en absoluto. Él no tiene ninguna participación. Bueno, él tampoco ha dicho nada de eso. Él tampoco lo ha cobrado, ¿no? Pero no, él no tiene ninguna participación. Sí, pero lo que sí sorprende es que en un taller construyendo país aparezca el señor Mondragón a pedir la palabra para decir que le va a agradecer a la vicepresidenta. Pero Jorge Enrique, digamos, para usted... Más raro que un perro a cuadros. ¿Cómo a cuenta de qué Farid Mondragón viene a hablar de este tema? Eso es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Por qué él sale allá primero como...? Es decir, era un taller construyendo país. Estaba hablando de temas de Bogotá. Eran unos asuntos muy puntuales. Y, sin embargo, pues a él le dan la palabra y termina haciendo esta exaltación a la vicepresidenta. Por eso es que por ahí hay malas lenguas. Sí. Que no son amigos tuyos, Jenny, por supuesto. Que están diciendo... ¿Qué dicen las malas lenguas? Que, al parecer, el señor Mondragón quiere hacer parte de la nómina del nuevo Ministerio del Deporte. Ah, bueno, ahí ya empieza un poco a aclararse el tema entonces. De hecho, hay quien dice que Mondragón ya presta algunas asesorías a Coldeportes. Recuerden que también el día que se presenta la sede de la Copa América para Colombia 2020, en la ceremonia y en la Casa de Nariño y en la foto salieron Mario Yepes y Farid Mondragón. Es decir, ellos están haciendo parte activa de esa iniciativa y es muy evidente que están cerca del gobierno. Eso está pasando. Sí, pero entonces, digamos, bueno, el Ministerio del Deporte es algo que se está creando. Hubo una gran polémica en el Congreso si la sede era en Bogotá o era en Cali. Finalmente se acordó que sería en Bogotá. Pero entonces, o sea, estaríamos como asistiendo, creen ustedes, a que esas glorias del deporte, ¿no? Estén como queriendo meterse ahí en el Ministerio del Deporte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que les sobra una cola por ahí de esas que hemos visto en el Congreso también? Pues uno no sabe. Bueno, hay que decir que en Twitter hay una foto, ¿no? De algún tuitero refiriéndose a Farid Mondragón y con una cola de lagarto también que dice Este es Farid Mondragón entrando a la Casa de Nariño. Es que, digámoslo, a ver, puntualmente el señor Mondragón puede decir lo que le parezca y todo. Sí, es opinión. Exacto. Pero lo que no parece que está bien es que aproveche un acto público donde se están tratando temas de Bogotá para que aparezca a decir que la vicepresidenta es la que realmente la mecenas y quien debe llevarse toda la gloria, todo el triunfo de las deportistas. Exacto. Es que eso es lo que es muy inoportuno porque él puede salir en cualquier otro escenario a decir el gobierno ha hecho y ha trabajado y de alguna forma presionó para que el fútbol femenino, básicamente no el fútbol femenino, el torneo profesional colombiano porque el fútbol femenino es más grande. Entonces, digamos, el torneo profesional sí tuvo un punto de partida gracias a la presión que impuso el gobierno, bueno, pero yo insisto, las dejaron solas después de él porque lo que terminó pasando es que ellas querían un torneo de unos seis meses por lo menos, querían contratos que no duraran dos meses solamente de trabajo para tener la posibilidad de entrenar y no tener que ir a trabajar y entrenar al tiempo, lo que claramente va a mermar la calidad del torneo. Pero todas esas cosas terminaron en el aire, terminaron siendo iniciativas al aire y venir ahora a relacionar eso y a decir que gracias a que ella hizo esa reunión que, insisto, solamente estuvo ceñida la realización de la liga, pues creo que ahí está muy fuera de lugar el comentario. Ahora, hay una de las voceras de este movimiento por el fútbol femenino que se llama Melisa Ortiz, ella no está en esta selección Colombia, no fue convocada, pero ella sí le contestó directamente a Farid Don Dragón, a su comentario. Dice ella, comillas, el triunfo fue sólo posible gracias a generaciones que con mucho trabajo, sacrificio y perseverancia lograron superar todas las desigualdades y transformar el fútbol femenino. La medalla de oro fue una victoria para las jugadoras y para el país. Bueno, muy contundente, ¿no? Así como diría, no más preguntas, señor juez. Ahí está el resumen. Pero además en los mismos sectores que se mueven en este tema del fútbol, dice que esas niñas, de alguna manera los patrocinadores, que es lo importante aquí, han sido la federación, un poco la de mayor, pero que por los lados de la vicepresidencia no se ha visto ningún botín. No, y prometieron que iba a haber una ayuda de Coldeportes y hasta este punto las jugadoras lo están esperando. Ahora le quiero decir, compañero, que no les diga niñas, porque la señorita Melisa Ortiz también dice, por último, no son niñas, no somos niñas, somos mujeres. Perfecto, no se diga más. Perfecto. Ahora, hay una cosa, ¿no? Las palabras de Farid Mondragón, que sin duda es una gloria del deporte colombiano y una persona muy querida, es esta mañana, en defensa un poco de su posición del pasado sábado, pues es que no era un tema táctico, ni un tema de resultados, sino que él dice que como exprofesional del fútbol, ¿sí? Sabe que las niñas, pues fueron las que ganaron, pero que la mención que le hace madrina a Marta Lucía Ramírez es porque ella ha sido un baluarte emocional para ellas. Claro que no. Ahí sí ya quedamos. Ahí se está especulando. Es que miren, de verdad, uno no puede pensar que uno necesita una figura como la señora Ramírez, que no la conozco y que debe ser una persona muy íntegra y ejemplar. Lo que digo es, ella nunca ha sido para ellas un modelo, porque resulta que hasta que no hubo el escándalo que se armó en las redes sociales, esto no está pasando hace un día, ni hace un mes, ni hace un año. Esta es una pelea que estas niñas tienen hace años, hace 5, 6, 7 años, hasta que lograron la realización de una liga femenina, la primera que fue en el 2017 que ganó Santa Fe. Y después el problema también tiene que ver con la economía, que es lo que dice el señor Meléndez, que claramente hay un problema de patrocinios dentro de la liga. No se podía pretender que vamos a poner en el mismo nivel el torneo masculino, que tiene 70 años, y este torneo que tenía dos o tres ediciones. Es difícil conseguir en los patrocinios, eso es una realidad, pero el tema es que terminaron por darle gusto, ahí sí a la vicepresidenta y a todos ellos, terminaron haciendo un torneito de dos meses que no permite para estas jugadoras dedicarse solamente al deporte. Eso es lo que ellas pedían. Y eso sigue en veremos. Les digo que están trabajando en contratos de dos meses, de los 12 meses del año. Y los sueldos no son de 30 millones mensuales, son sueldos de un millón o un millón y medio. ¿Quién puede entrenar en esas condiciones? Claro. Realmente el gobierno le ha dado un impulso muy importante al gobierno, al deporte, sin duda. De hecho, la creación del Ministerio del Deporte fue una idea del Partido Liberal, pero que el gobierno en el Congreso apoyó, y muchos sectores afectos al gobierno sacaron adelante. Y muy seguramente el gobierno nacional estará haciendo algunas acciones a través de Coldeportes y de otras cosas para el patrocinio del deporte. Pero este caso puntual de la medalla de oro de la selección colombiana en los Panamericanos de Lima, pues sí, no parece ser como el ejemplo. Es un triunfo a pesar de las circunstancias. Es un triunfo de ellas y solamente de ellas, a pesar de que no tienen el apoyo que necesitan. Estas jugadoras que están en este momento tuvieron que pelearse de frente con la Federación Colombiana de Fútbol, que quiso acabar de tajo con la selección mayor. ¿Por qué la quiso acabar de tajo? Porque ellas fueron las que armaron el escándalo, que terminó propiciando todo lo que hemos hablado acá. Entonces, ahí hay una situación que nunca se resolvió y que sí requiere de que la señora Marta Lucía no inspire nada. Que venga y haga, no inspire más. Venga y haga algo, venga y póngase al frente de esta situación. Venga y asuma a través del Ministerio de Trabajo estas condiciones contractuales de estas mujeres que no son las ideales. O sea, que uno podría decir, mejor dicho, como para conclusión de todo esto, que fue el autogolazo del señor Mondragón. Sí, la verdad es que ahí sí me salió todo mal, de verdad. O sea, fue un autogol solito. Bueno, yo sí les planteo una cosa. ¿Qué tal dentro de unos meses el nuevo integrante del gabinete sea Farid Mondragón? No, es que eso no tendría nada. Como ministro del deporte. Y mire, les digo que no está mal. No está mal porque Farid es un tipo del deporte. Está muy bien que los funcionarios tengan experiencia. Que es lo que pasa. Que es además el perfil de casi todos los ministros. Exactamente. Pero entonces lo primero que le toca es como que aprenda qué decir y dónde decirlo. Lo primero que necesitamos es una clase más bien como de prudencia. La prudencia para ser verdaderos sabios. Bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega esta polémica de las palabras de Farid Mondragón tan elogiosas con la vicepresidenta, pero pues a la luz de las circunstancias reales pues tan poco sustanciosas y que tampoco le han aportado a esto. Muchas gracias Jenny por acompañarnos en este episodio del Podcast de Política. A Jorge Enrique Beléndez también. Yo soy Juan Francisco Balbuena y nos veremos en un próximo episodio del Podcast de Política Sin Pelos en la Lengua.